Buenas chicos y chicas estamos en un nuevo video para el canal este es un tutorial con vos de como descargar el skyblock para minecraft todas las versiones por mega link directo este archivo ojo trae dos carpetas skyblock normal y el skyblock hardcore les dejare en el link de la descripcion la pagina de mega para que lo descarguen en skyblock para todas las versiones sin errores funcionable fácil y rápido de descargar es compatible con este año 2020 así que les pregunten una cosita si ustedes tienen la aplicacion de mega sim se les descargará mas rapido descargará mas rapido y tienen que activar la casilla de transferir con descarga para app de escritorio y luego que les parezca una casillita le tienen que dar a descargar luego esperan que se descarguen lo cual va a ser muy rapido porque el archivo pesa 5 megabytes y bueno como ya se nos ha instalado que ahí se ha completado le vamos a dar a abrir carpeta contenedora ok ya se me abrió y extraeremos el archivo como lo extraeremos clic derecho y extraer aqui le damos y esperamos que se nos extraiga luego nos dejará dos pequeños archivos que se llamaran que estan nombrados como skyblock 2.1 skyblock 2.1 hardcore asi que si quieren tener los dos mundos o quieren tener uno por uno yo en mi caso quiero tener los dos asi que bueno voy a revisar los archivos a ver si no tienen nada no tienen nada de virus asi que bueno yo le voy a dar a cortar la tienen que dar a cortar o no a copiar porque si no les puede dar algun error asi que le voy a dar windows mas r y le voy a poner a ver a ver donde esta el porcentaje a ver 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 donde esta el porcentaje ah aqui esta aqui esta el porcentaje chicos asi que voy a poner app data porcentaje y le voy a dar a aceptar ahora nos tenemos que ir a la carpeta donde dice .minecraft le damos ahi asi que bueno despues de darle a esta carpeta abrir esta carpeta tenemos que irnos a la carpeta que dice save donde tendremos todos los mundos de minecraft y los mapas que hemos descargado asi que yo le voy a dar a pegar y como ya ven ya se nos acaba de pegar asi que les hare una pequeña prueba de como es para que vean que esto no es nada falso ni nada y si quieren mi navegador se los estare dejando en el link de la descripcion para que lo descarguen asi que nos vemos ahorita en el gameplay chicos ya estamos aqui en el minecraft en el 1.15.2 para que vean que si funciona para todas las versiones ok dejenme buscar el mundo que esta aqui skyblock 2.1 asi que aqui estan los dos yo primero me voy a ir al skyblock 2.1 si les aparece el mensaje le tienen que dar a hacer lo que estoy haciendo porque este es un tutorial obviamente yo les estoy enseñando lo que vamos a hacer asi que bueno aqui vamos a esperar que cargue y yo haré un pequeño corte para no adelantarnos chicos como pueden ver aqui estamos en el minecraft en el gameplay uff vean el skyblock chico para la version 1.15.2 que la verdad es bastante funcionable uff ok el mapa no estaba cargado bien aun bueno no se que hacer con este cubo y lava asi que bueno yo voy a tener el hielo mientras tanto asi que bueno voy a empezar a picar la madera ehhh ok ya tenemos uno de madera y uff se nos fue se nos fue ese pedazo ah no lo tengo en el inventario ah si soy estupido creo que se me habia ido asi que bueno voy a eso si se me fue verdad a ver no 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 ay estoy imaginando cosas donde no las hay asi que bueno voy a empezar a talar aqui a ver a talar ok ya tengo 6 de madera de roble ok asi que esto seria lo suficientemente para tener madera no hay creo que hay que cruzar no asi que bueno vamos a intentar el cruce y lo pondre en camara rapida para tener mas precisión al cruce san para que sea mas rapido como pueden ver no me llega voy a poner el hielo no me llega la madera asi que tendre que agarrar tierra pero bueno vamos a ir con el siguiente mapa que seria skyblock hardcut uuuu a ver hora de talar hora de talar me gusta picar tierra estamos aqui en el skyblock 2.1 hardcut lo voy a probar y les tenemos que dar a volver a dar lo mismo se lo que estoy haciendo porque este es un tutorial ya como lo dije este es un tutorial aqui se hace yo les estoy enseñando y no les estoy diciendo ningun troleo ninguna broma asi que calmense 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 que esta cargando el minecraft no esta pasando nada malo aqui porque esperen esperen un momento aqui esperen se pueden esperar esperen bueno ya volvi lo que pasa es que tenia que hacer algo asi que bueno ehm vamos a esperar que cargue que cargue que cargue que cargue hay dos meses que viendo cosas donde no las hay acabo de ver como un pajaro que iba cayendo muerto al cielo pero ahora es que sali corriendo porque crei que algo iba a pasar oh miren ya cargamos y pueden ver que en los corazones en los corazones lo tenemos en nivel extremo por eso se llamaba por eso se llamaba por eso se llamaba por eso el nivel se llamaba skyblock hardcore porque tenemos la dificultad en extremo asi que bueno uff esto es increible osea los corazones en extremo ok creo que esto es lo mismo asi que bueno espero que les haya gustado este video suscribanse para mas contenido como este no olviden apoyar al canal o esperen no olviden apoyar al canal para dar un mejor gusto y seguir haciendo contenido como este dale like a este video si te gusto suscríbete y activa la campanita y bueno no tengo mas nada que decir nos vemos hasta la proxima no olviden seguirme en mis redes sociales que las estaré dejando en el link de la descripción que bueno nos vemos en un proximo video hasta la proxima amigos de youtube o mejor dicho sayonara perros what?